Muy queridos hermanos y hermanas, la paz sea con ustedes. Estas fueron las primeras palabras de Jesús cuando se apareció a los apóstoles luego de su resurrección. La paz es el deseo más profundo que nuestro Señor expresa a sus primeros seguidores y es el mismo saludo que hacemos llegar al inicio del nuevo año a todos los hogares, pueblos, autoridades, en todos los rincones de América Latina y el Caribe para que junto al Papa Francisco seamos artesanos de la paz. El Santo Padre Francisco en su reciente mensaje con motivo de la 55 Jornada Mundial por la Paz nos convoca a redoblar esfuerzos para promover el diálogo intergeneracional, cuidar la educación de calidad y lograr el trabajo digno como un camino seguro hacia el desarrollo humano integral y solidario pues como dijo San Pablo VI, el desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Podemos testimoniar que la experiencia del diálogo ha marcado fuertemente nuestra Iglesia de América Latina y el Caribe. La reciente experiencia de la primera Asamblea Eclesial con sus más de 41 desafíos pastorales y otros elementos más nos ha demostrado que es posible hacerlo en base a la escucha. Esta experiencia sirve de referente para el sínodo sobre la sinodalidad que ya se encuentra en su fase de escucha en la Iglesia Universal. Junto al Papa Francisco los animamos a poner nuestra experiencia de escucha al servicio del diálogo intergeneracional para ir forjando caminos de paz que incluyan las inquietudes y propuestas de las diversas comunidades y culturas donde los saberes ancestrales se conectan con las preocupaciones de las nuevas generaciones para ir construyendo una agenda común que responda a los problemas más atuciantes del día de hoy. Debemos tener en cuenta que la educación en sus diversas modalidades necesitan no solo ser promovidas sino articuladas dentro de un proyecto común que tenga como base el diálogo plural de saberes. Ese es el énfasis que el Santo Padre Francisco ha puesto en su llamado por el Pacto Global por la Educación para Todos y para Todas. También el Papa Francisco nos propone el desafío de promover el trabajo trabajo digno que a causa de la pandemia ha ocasionado en la región la pérdida de más de 26 millones de empleos y más del 50% de los trabajadores y trabajadoras no tienen acceso a la seguridad social, jubilación y otros beneficios fundamentales afectando especialmente a las mujeres a los jóvenes a los migrantes a los afrodescendientes así como a niños y niñas que desde muy temprana edad se ven obligados a trabajar por la precariedad de las economías de sus familias. Para lograr estos nobles objetivos recordemos lo expresado por San Juan Pablo II él dijo en su momento América Latina es el continente de la esperanza hagamos que sea un continente de la esperanza por ello es necesario caminar juntos y unidos en base a verdaderos consensos que promuevan e implementen políticas públicas eficaces para promover la solidaridad y ayuda social en el campo sanitario la alimentación y la generación de fuentes de trabajo digno así como la responsabilidad social de las empresas de los empresarios de tal manera que se garanticen derechos laborales y ambientales en nuestro continente. Queridos hermanos y hermanas imploramos a Santa María de Guadalupe Madre de Dios su maternal bendición sobre nuestros pueblos en este año que se inicia feliz año 2022 hermanos y hermanas paz y bien para todos y todas